¿Cómo están? Yo soy Jorge León, el abogado pateador, y esto es el Iceberg del Deporte. Pues mi camino empezó desde que era niño prácticamente, yo creo que desde que estaba en la panza de mi mamá, ya que mi papá fue head coach, bueno, jugador de fútbol americano en el poli, y luego head coach. Cuando yo viajaba mi mamá con mi papá a Baylor y a distintas partes de Estados Unidos y en México, yo ya adentro traía ese ADN deportivo y luego nací y me la vivía en el casillero del poli con mi papá, es lo que me cuenta, me bañaban ahí en las regaderas, y yo creo que ese ADN está tan dentro de mi espíritu, de mi sangre, que pues ha hecho que hoy a mis 43 siga intentando ser un deportista de alto rendimiento, porque me apasiona el deporte, porque amo hacer deporte. Pasé desde pues jugar en el patio de la escuela, siempre con mi balón en el salón, esperando a que fuera el recreo para jugar, luego ya jugando en las selecciones de mi colegio, en el fútbol, siempre intenté jugar varios deportes desde niño, jugué fútbol, básquetbol, natación, hice karate, gimnasia, béisbol, y empecé a jugar en fuerzas básicas de Necaxa, cuando estaban en Cuautitlán, con ese gran Necaxa de los 90, tuve la fortuna de entrenar un par de veces con primer equipo, y para mí fue algo increíble, y eso también me hizo ser necaxista de hueso colorado, para cuando estaba en la universidad, ya a mis 18, pues hacía estas tres actividades, bueno cuatro, porque estudiaba, chambeaba un poco como pasante de derecho, tocaba la batería con mi banda, tratando de producir el primer disco, y jugaba en Atlante, ya en segunda división, me tocó jugar con el profe Cruz, con Santiago Baños, Aarón Padilla, todos estos grandes personajes, jugadores y ahora directivos del fútbol mexicano, y tuve que tomar una decisión, como siempre en la vida es de decisiones, para encontrar tu camino, y en ese momento pues decidí terminar mi carrera, dejar un poco la segunda división en Atlante, y terminar mi carrera como abogado, acabar de grabar el disco con mi banda, y seguir chambeando en esta parte de lo jurídico y lo legal, y así me seguí varios años, hasta que terminé mi carrera, y ahí fue cuando decidí volver al tema del deporte profesional, me casé, tuve un par de hijos, una gran familia que siempre me ha apoyado en este sueño, y ya para mis 30 decidí el intentar ser pateador de fútbol americano, y decidí mandar varios mails, bueno, más de 200 mails a gente de NFL, porque ese siempre ha sido mi objetivo, patear en la NFL, y obviamente pues nadie me contestaba, hasta que una sola persona, que es Mike Hollis, el expateador de los Jaguars, estuvo 11 años en la NFL, fue el que me contestó, se lo envío, y me dice, oye, parece que tienes aptitudes, pero quisiera yo decirte cuál es mi técnica, y cómo entreno yo a mis alumnos y a los pateadores, entonces le envié el video, y me dijo que si podía ir a Jacksonville para que me hiciera una prueba, y ver cómo estaba en la cuestión de pateo, eso a mis 30, y pues en ese momento estaba feliz de que alguien de la NFL me hubiera contestado, le dije a mi papá que pues era una gran oportunidad, que iba a comprar los boletos, compré los vuelos, pero justo en ese fin de semana se muere mi abuelo materno, y había que tomar otra decisión en la vida, que era oírme a Matamoros, porque la familia de parte de mi mamá es del norte, era irme a Matamoros, Tamaulipas, al funeral de mi abuelo, o optar por esta oportunidad de ir a patear y ver qué me deparaba el destino, y decidí ir a esta oportunidad, no estuve con mi mamá y con mi familia en esta, pues no desgracia, pero pues en este mal momento familiar, afortunadamente ha sido un camino increíble, porque de ahí hasta ahora se han pasado más de 13 años de estar yendo y viniendo a Jacksonville, Florida, entrenando con Mike, que hoy ya se convirtió en mi amigo, mi entrenador, mi mentor, hace unos tres años decidí, después de estar mucho tiempo yendo y viniendo y preparándome para lograr una oportunidad en Estados Unidos, ya que había logrado jugar aquí en México en la LFA, y luego jugué en la FAM como pateador, estas dos ligas profesionales aquí en México, que una ya no existe, que es la FAM, y la que se conserva es la LFA, y me marqué mi objetivo en Estados Unidos para abrirme un camino por allá, y se abrió afortunadamente la oportunidad de seguir entrenando con Mike, y antes de la pandemia tomó otra decisión de vida de irme a vivir a Jacksonville seis meses, entonces tomé esta decisión de irme y dejar mi familia, a mis hijos, a mi esposa en México, y operar el despacho desde allá, y obviamente pues era para la mayor parte de la gente que está a mi alrededor, pues era una locura irme y seguir con este sueño a mis 40 años ya, seguir tratando de ser un atleta de alto rendimiento, irme hacia allá y entrenar, el estar operando mi despacho como abogado desde allá, lejos de la Ciudad de México, en Jacksonville, Florida, fue un gran entrenamiento porque después pues el mundo se cerró, y empezamos a trabajar de esa forma, entonces yo ya venía trabajando con mi equipo del despacho, mi equipo legal a distancia, entonces esa fue una gran decisión, y la otra en la parte deportiva también porque pude afianzar la técnica, concentrado para poder lograr una oportunidad en los Sharks de Jacksonville, de la National Arena League, y me concentré en eso para la prueba que iba a hacer después de esos seis meses, me entrené con Mike, que gracias también a Bernie Hill, que fue un gran amigo de Mike, un gran amigo mío en paz descanse, murió en la pandemia y gracias a Bernie pude quedarme en la casa de Mike, lo convenció para que me recibiera y viviera en su casa, y así no me costara pues tanto dinero el estar lejos, y además pagando otro lugar de estancia para vivir en Jacksonville, y entonces esos seis meses me preparé muy muy bien con Mike, pude lograr la prueba con los Sharks, y en esa prueba me dice el Head Coach que ya estaba en mi lugar, que iba a patear en los Sharks, me había ido muy bien, pero justo se cruza la pandemia, y lo que me había tardado más o menos unos 11 años en lograr una oportunidad en Estados Unidos, pues veía que se derrumbaba porque se canceló la Liga, la National Arena League, la temporada de la Liga por la pandemia, entonces pues obviamente se me venía el mundo encima, y afortunadamente pues en esto que me ha llevado la vida, y que siempre lo platico en mis conferencias, cuando lo intentas grandes cosas suceden, y me han sucedido cosas increíbles como pues conocer a Luis García, a Alberto García Aspe, a Jorge Campos, que ahora pues el ser su abogado es algo alucinante, porque me ponía sus uniformes, me lo sigo poniendo, y he hecho un poco mano de gente con experiencia para preguntarles, que pues cuando estás un poco o triste o deprimido, en mi caso se había cancelado la Liga, y me había tardado 11 años en lograr una oportunidad, y coincidían en esto de la siguiente jugada, y ir a la siguiente jugada, y afortunadamente he optado siempre en mi vida, de ir a la siguiente jugada independientemente que se cierre la puerta, en ese momento se cerraba la puerta, porque no se iba a dar la temporada, y que era la siguiente jugada, pues buscar otra oportunidad, no se daba nada en Estados Unidos, y se abrió una oportunidad de jugar en Atlético Capitalino, en esta nueva liga del balompié, que es una liga profesional, no tan vistosa o no con el presupuesto de la Liga MX, y se me abrió la puerta ahí, hice todas estas pruebas, y me quedé en el último corte para jugar con Atlético Capitalino, estuve entrenando, y antes de debutar en un torito, una plancha y se me va la rodilla para atrás, me operan una cirugía de mi rodilla derecha, y pues otra vez tenía que seguir a la siguiente jugada, y no desesperarme, entrarle a la cirugía, a la terapia, un esfuerzo grande de estar recuperando la pierna, para regresar otra vez a jugar fútbol, o a jugar o a patear, y en ese momento pues seguí esta parte del COVID y la pandemia, luego me da COVID, me enfermo también bastante fuerte, y ya no sabía pues qué hacer, se derrumbaba todo, y mentalmente pues he sabido como un poco atacar a estos pensamientos negativos, que de pronto la mente te envía, y decidí pues seguir preparándome en la casa, porque no podía salir, ya una vez que libré el COVID, después de estar un mes en cama, sin rodillas, sin pierna y sin pulmones, y afortunadamente pues la mente siguió hacia adelante, y me empecé a preparar en la sala de mi casa, como muchos lo hicieron, estar entrenando en tu casa, puse ahí una red, y empecé a patear, a patear diario, y a buscar una siguiente oportunidad, afortunadamente, perdón, la vida me puso otra oportunidad, viendo en Instagram, en las redes, Orlando Predators Try Out, ya una vez que la pandemia estaba un poquito más ligera, ya se habían abierto un poco más, pues las casas, ya podíamos salir, y decidí ir a hacer esta prueba con Orlando, a pesar de que la economía no estaba tan bien, y que era otra vez otro riesgo, ya me sentía bien, ya me había preparado yo en mi casa, y venía de esto, de afianzar mi técnica con Mike un año atrás, y decido ir a Orlando a hacer el Try Out, y me va muy muy bien, tuve el 100% de efectividad, me firman en Orlando Predators, y pude jugar esa temporada, y lograr mi primer patada, que era lo que soñaba de niño, el jugar en Estados Unidos, era siempre mi sueño, el ser como Michael Jordan, y tenía ese objetivo de jugar dos deportes profesionales, diferentes en Estados Unidos, y ya se lograba esta oportunidad, me firmaban, y pude jugar con Orlando Predators, y me he tatuado todas las fechas, el 4 de junio del 2021, fue mi primer patada, que me tardé 11 años en lograr, patear por primera vez en Estados Unidos, se daba, juego en Orlando Predators, y de ahí se ha desencadenado esta parte, de seguir mi sueño, de intentar ser profesionista, y un atleta de alto rendimiento, y transmitir esta parte, de que podemos, y que todo lo podemos cristalizar, independientemente que te digan, que no puedes, y que ya estás grande, hoy tengo 43, después de Orlando, el año pasado, me puse el objetivo de ya lograr, los dos deportes profesionales, diferentes en Estados Unidos, me contrató San Antonio Gunslingers, que es igual de fútbol americano indoor, en la National Arena League, pateé solamente un partido, me contrataron para dos, pateé uno como titular, el segundo desafortunadamente, no fui convocado, y estaba en Jacksonville, y mi coach Mike había dejado el retiro, y íbamos a poder patear en el mismo lugar, pero no se dio, y me seguí preparando, fui a distintos tryouts por Estados Unidos, desde Texas hasta Florida, pero pues obviamente, a mis 43 me decían, en ese momento 42, me decían que ya estaba grande, y cuando me preguntaban, aunque me movía, y metí algunos goles en el tryout, ya al momento de, bueno, me gustó como jugaste tu nombre, pues abogado pateador, o Jorge León, edad, fecha de nacimiento, enero de 1980, no, como crees, 43 años, pues, estás loco, que es complicado, que te podamos contratar, y así fueron, muchos tryouts, hasta que se abrió, la puerta afortunadamente, en ese año, de jugar, en la, National Indoor Soccer League, con Tampa Bay Strikers, Martín Gramatica, me dio esta oportunidad, Martín Gramatica, que ganó un Super Bowl con Tampa, una leyenda de la NFL, y que también, como a mí, nos apasiona, el fútbol, ¿no?, o el fútbol, como le dice él, como buena, como buen argentino, y justo, hace, unas semanas, regresé ya de, de, Tampa, de Tampa Florida, y, y, cristalizar este sueño, de jugar los dos deportes profesionales, diferentes, como siempre lo quise hacer de niño, y ser como Michael Jordan, y como Bo Jackson, obviamente nunca voy a ser como, como ellos, pero, el, el sueño está ahí, y el transmitirle, a mis hijos, y dejarles ese legado de esfuerzo, y dedicación, y que vean a su papá que, a sus 43, sigue, y seguirá, y hasta que me den las piernas, y ahora que pude lograr, y debutar, y, y meter tres goles en el debut, y, y tener unos grandes compañeros, y estar jugando en, en estas arenas increíbles, en Estados Unidos, y cristalizar mis sueños, y enterarme en este inter, de cuando había, debutado, que sacan una nota, de convertirme en el único latino, en jugar dos deportes profesionales, en Estados Unidos, pues para mí, ha sido algo alucinante, ha sido algo increíble, transmitir, tanto a los niños, a, a los jóvenes, a los emprendedores, a nuevas generaciones, que, que podemos, y como, como bien, nos ponen el ejemplo, nuestros deportistas, en este caso, hablando de deporte, lo que hizo Hugo, Sánchez, lo que hizo Rafa Márquez, lo que ha hecho Chicharito, lo que está haciendo Checo, otros deportistas, lo que, lo que han hecho los, los tiquis, estos chavitos, estos niños, que juegan basquetbol descalzos, y todo el esfuerzo de, de, de los, de los mexicanos deportistas, que no es fácil, porque, muchas veces, no tienes todos estos apoyos, para, para llegar a donde quieres llegar, y es un esfuerzo, completamente, personal y familiar, para poder, alcanzar, ese sueño, en este caso, del deporte, y, y en mi caso, de, de, a mis 43, seguir, y seguir, a pesar de, de que existen, estas barreras, y tratar de romper, esa barrera, y, y que al, que viene atrás, que tiene 20 o 30, que ya le dicen viejo, pues, que se puedan ver, en, en, en este ejemplo, por decirlo así, de que, todo lo podemos lograr, y esta fue, mi historia, yo soy Jorge León, abogado pateador, no se pierdan, cada semana, una historia, diferente, aquí en el iceberg del deporte, por High Sports.